Roberto Varadel está en línea y queremos preguntárselo a él. ¿Cómo le va? Varadel Lorena Toso lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿esto es así? ¿No cobraron? ¿Entonces no recuperaron? No, y tenía que haber sido automático, pero también es el reclamo que tenemos nosotros. Muchísimos docentes que en el día de hoy se fijaron o estaban acreditados para mañana en realidad el salario, pero así pueden fijar el tema del cobro que no lo han devuelto. Así que nosotros es un reclamo que vamos a hacer inmediatamente mañana a la mañana a las autoridades provinciales a ver qué sucedió con eso, porque habían manifestado que iba a ser automático en el marco del salario, que no lo quisieron hacer antes en el tema del aguinaldo para no complicar la liquidación de aguinaldo. Pero tenía que haber sido ahora, tendría que estar, y hay muchísimos docentes que nos han llamado que no es así. Varadel, ustedes en principio cuando se les planteó esta situación para no entorpecer el funcionamiento, además en los primeros días de la gestión y demás, estuvieron de acuerdo con aceptar estas condiciones. Eran unos días nada más y se recuperaba el dinero. ¿Qué pasa ahora? Sí, porque si no era trabar el tema del pago del aguinaldo, que hubiera sido peor. Ahora lo que vamos a exigir es que inmediatamente haya una liquidación que devuelvan este dinero a todos los docentes que no se lo devolvieron porque les corresponde. Tratando de pensar bien, ¿pudo haber sido un error de sistema, por ejemplo, o usted cree que de alguna forma es una manera de estirar estas cuestiones por la carencia de dinero fresco que tiene la provincia de Buenos Aires? Bueno, todo es posible. Creo que si es así, la verdad que sería de muy mala fe. Las autoridades plantearon que iba a ser un mecanismo automático y que lo iban a liquidar. Así que vamos a esperar la respuesta mañana de las autoridades con respecto a esta situación. En principio, ¿las cosas cómo están en términos del debate y lo que vendrá, el inicio de las clases y demás, independientemente de este tema puntual del medio aguinaldo? Bueno, hoy tuvimos una reunión con el ministro Bullrich a nivel nacional. Va a haber reuniones la semana que viene y la otra, la última semana de enero, con respecto al salario y la semana que viene, y la otra con respecto a condiciones de trabajo y cuestiones pedagógicas. Y en la provincia estamos esperando que haya una convocatoria del gobierno, que es lo que se comprometió María Eugenia Vidal con los gremios docentes. La segunda quincena, bueno, luego que asumió, la otra semana que asumió, se reunió con los gremios docentes y asumió el compromiso de convocar a las comisiones técnicas en el mes de enero. Así que nosotros estamos esperando esa convocatoria porque es importante que podamos discutir con tiempo. Siempre lo dijimos, le dijimos a la gobernadora, ustedes lo saben, lo venimos hablando hace muchos años, es mejor discutir con tiempo sobre las diferentes cuestiones que tienen que ver con el tema de la paritaria, y no sentarse a fines de febrero o mitad de febrero, casi llegando a marzo, que eso siempre es malo porque no se tiene el tiempo suficiente para poder discutir. Desde el Frente Gremial Docente en la provincia de Buenos Aires, ¿se ha hablado ya de algún número con el que vayan con pedidos sobre la mesa para lo que serán las próximas paritarias o no hay un porcentaje? Estamos terminando de ver el impacto que tuvo, que tiene la inflación estos meses. Obviamente que, ¿por qué digo esto? Porque en el mes de enero ahora hubo aumento de combustibles y va a haber aumento de tarifas también, cuando se quiten los subsidios. Esto impacta. Entonces lo que nosotros a fin de mes vamos a tener un número que en realidad va a ser un número provisorio que tiene que ver con la no pérdida del poder adquisitivo del salario. Pero lo que vamos a plantear es que la paritaria siga abierta o volvernos a sentar en mayo, junio, por el tema de la inflación que va a venir este año, que ni siquiera las autoridades gubernamentales a nivel nacional se ponen de acuerdo porque el Ministro de Economía habló del 20-25% este año y la consultora de uno de los ministros del Frigerio habla de un 40% para este año. Entonces, lo que nosotros queremos, y a fines de enero, a principios de febrero, vamos a estar discutiendo un número que permita recuperar el poder adquisitivo del salario con respecto a la inflación del año pasado, inclusive con el impacto que han tenido estos últimos meses. Y la reapertura o la continuidad a partir de mayo, junio, porque en fin de evaluar cómo va a ser el impacto de las medidas que ha tomado el gobierno, que hasta ahora han sido inflacionarias. Evidentemente, la devaluación, el tema del dólar, ellos pensaban que iban a tener mayores reservas, esto no fue así, están especulando muchos sectores para que el dólar siga subiendo. Hay endeudamiento, no hablo de la provincia, hablo a nivel nacional para el ingreso de reservas. Entonces, bueno, hay una situación que hay que clarificar, ¿no? Bien. Para él, le queremos agradecer este rato de conversación, aclarar el tema puntual que le preguntábamos en el inicio de la charla sobre la recuperación del dinero que le fue descontado por el tema ganancias en el aguinaldo. Y lo llamaremos seguramente mañana para tener novedades, a ver si hubo alguna respuesta, ¿no? Y si ya se empieza a devolver ese dinero que les corresponde, por supuesto, a los docentes. Exactamente, porque eso les corresponde, además de haber sido una medida que nosotros lo dijimos que fue insuficiente porque en realidad nosotros estamos reclamando a nivel nacional y nos planteamos que el tema de ganancias queda excluido concretamente, pero fue insuficiente porque fue sobre 30.000 en bruto, 5.000 menos que el año pasado, pero inclusive antes de las paritarias, que fue arriba del 30%. O sea que muchos docentes pagaron más ganancias de los que pagaron el año pasado. Impresionante. Y eso también perjudicó. Además de los casos puntuales que se tenía que haber devuelto y no se hizo. Y mañana a primera hora inmediatamente estamos haciendo una presentación con eso. Muchísimas gracias, Barabel. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas noches.